Es libre y nos rodea, pero no lo podemos ver Libia no es travieso, no se quiere detener Es viento que trae el perfume de una flor Y brisa que canta una dulce canción ¿De qué estoy hablando? ¿De qué hablo yo? No saben, no saben ni idea ¿Le doy una pista más? Ah, no, no Un, dos, tres Es amigo de las plumas y las lleva a pasear Con barriletes y globos le gusta jugar Él crea las olas que vemos en el mar Y ayuda a las aves a que puedan volar Viento, 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 viento ¡Aire! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué es el aire? Todo eso es el aire Así que si saben qué es Vamos a arrancar por el estrellito ¿Qué dice? ¿Ahí? ¡Aire! ¡Aire! A ver, todos juntos ¡Un, dos, tres, va! Aire! Aire, todo el sol está al cantar A todo más vive en esta tierra Aire, oxígeno vital Pintas de color todo el planeta Cuida que el humor no lo oscurezca Y que los gases no tapen las estrellas Mantengamos limpio el aire que nos rodea Por eso saben Alimento de las plantas da calor como el sol Compostible de un velero hasta el impulso de un avión Despeina mi pelo con un vertarrón Me llena la voz para cantar esa canción Y dice, aire, que no me faltes al cantar A todas viven en esta tierra Aire, oxígeno vital Pinta de color todo el planeta Cuida que el humor no lo oscurezca Y que los gases no tapen las estrellas Mantengamos limpio el aire que nos rodea Que nos rodea Que nos rodea Si la vida no quiere que crezcas Yo te planto de nuevo y a ver Si esta vez tengo un poco de suerte Y brotas para poderme ver Soy un pirato Que me acuerdo de como reír Y si estás a mi lado Te juro no te voy a mentir Ni te voy a vender Te voy a curar Lo mío es favor Lo mío es favor Lo tuyo es favor Lo tuyo es pardar Lo tuente que parecía loco Y me dijo de cómo hay que hacer Poder hacer esas cositas Y si vos queremos aprender En la vida hay un sueño, esta vez yo lo quiero sacar Yo no quiero otra vuelta, quiero estar para disfrutar Lo que hay para mí, lo que hay para vos Llegamos hasta acá, vamos a hacerla Voy a cambiar la receta por esta vez Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener Voy a cambiar la receta por esta vez Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener Y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener Voy a cambiar la receta por esta vez Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener Y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener Y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener En un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo Que todo va a estar bien Y va a estar bien ¡Algo buena! Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo Y espero saber por qué Estando tan lejos No te quiero ver Cantando a pesar de las llamas ¿Te acordás, mi chinita Del puente Pexoa Donde te besé? Que extasiada en mis labios Tú me repetías No te olvidaré Tardecita de sol Fiel testigo de amor En el puente Pexoa Querida del alma No existe el dolor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará en la encenada ¿Dónde estar? Y es el largo camino Cielo correntino Cielo correntino Cielo correntino Que nos cobijó ¿Cómo estará en la encenada El viejo? El viejo ceibal Los jasmineros Y orquídeas en flor A quien cantó dulcemente El sol sal Quiero volver A contemplarme En tus ojos Cantar Y que me beses Como te besé Bajo la sombra Del jacarandá ¿Te acordás, mi chinita Del puente Pexoa? Miren que no se va a acordar Como la china, ¿no? ¿Dónde debe ser?